Sí, mejor pasemos de tema, ¿viste? Cuando hay cosas que uno no quiere, pasa rápido, damos vuelta a la hoja y en esta hoja nos encontramos con este otro tema. Yaquira querría pasar la hoja rápidamente, pero no lo está logrando, ¿sabes, Guille? Un nuevo problema judicial para Yaquira, a pesar de que ella en las declaraciones de la causa anterior señalaba como muy responsable a Piqué, ¿viste? Hacía la carambola y el jueguito y lo dejaba en primer plano él, incluso en la canción con Bizarrap, te digo que ahora la justicia española, precisamente la catalana, le abre una segunda causa por defraudar Hacienda con cifras realmente millonarias. La cantante va a ser juzgada el próximo 20 de noviembre por haber presuntamente defraudado Hacienda por 14 millones y medio de euros, esto solo entre los años 2012 y 2014. Un juzgado de Barcelona abre esta segunda causa a Yaquira, a raíz de una querella de la Fiscalía que la acusa de defraudar Hacienda con impuestos y patrimonio del ejercicio fiscal de 2018. Según informó en las últimas horas el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la causa contra el artista que investiga el juzgado de instrucción número 2 está abierta por dos delitos contra la Hacienda Pública. Va a ser juzgada entonces el próximo 20 de noviembre y te digo que tiene por delante 11 fechas, los días 20, 22, 23, 28, 29, 30 y 5 días más del mes de diciembre hasta el 14, son 11 jornadas en las que ella podrá demostrar su inocencia. Y esto lo resalto porque ella siempre ha mantenido, ha argumentado que es inocente. De hecho decidió jugársela y decir que en buena parte del tiempo de su paso por Barcelona, ella no vivía de manera fija, sino que pasaba tiempo parcial y que lo hacía además en función de acompañar a Piqué. Sin embargo la justicia no lo ha tomado tan en serio y ahora la vuelve a citar, otra causa judicial millonaria. Mientras tanto ella te digo que recibió premios en las últimas horas muy importantes de este lado del Atlántico, está reacomodando su vida en Miami con sus hijos, en otra instancia, pero esto seguramente la va a obligar a tomar un avión y responderle a la justicia porque en España no salís libre de esto, si no cumplís en algún momento se te llama al orden. Sí, sí, España es distinto a algunos países que conocemos muy bien. Otro.